¿De qué duplicidad de plazas en el área de cultura? No, porque no haga denuncia, que me lo reporte a mí. Si ella encontró una situación de este tipo. Yo he estado haciendo un análisis por cada una de las dependencias. Es más, hoy, de manera muy particular, por la mañana, me tocó sentarme con mi director de movilidad. Hicimos también ahí algunos ajustes. Acuérdense que yo estoy trabajando desde que llegué, no por recomendación del ayuntamiento, sino porque era parte de lo que yo iba a hacer como estrategia también en materia administrativa de ahorro. Obviamente, y estamos viendo cada una de las áreas. Y ha habido, de las áreas que hemos revisado, ha habido espacios que han desaparecido. Hay gente que se ha retirado, hay gente que se ha contratado, hay sueldos que se han ajustado. Y más bien, pues le agradecería, si ya sería el tiempo de hacerlo, que me lo informe, ¿verdad? Ese sería el acto de responsabilidad. ¿El director no lo le ha reportado? No, el director no me lo ha reportado como tal. Y obviamente, mis directores tienen la instrucción, desde el momento en que llegaron, de verificar a cada una de sus gentes. No tienes que llegar a correr. Tienes que llegar a ver qué está haciendo la gente y si hay duplicidad por ejemplo de funciones. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros en Movilidad hicimos algunos ajustes y algunas coordinaciones, porque estoy reforzando la parte operativa. Y tengo claro que tengo que reforzar las partes operativas. ¿Y Cultura ya la revisó? ¿Cultura todavía no? ¿Para cuándo? Estoy revisando diario, ¿sale? Yo les estaré informando. ¿Alcaldesa, los nombramientos? Pero si tiene información, más bien que la informe, pues, o sea, denuncia, no sé para qué denuncia hizo. ¿A quién se le respondió? No, pues diles que tú no lo puedes arreglar, que me lo pase a mí, ¿verdad? Pues sí, oriénteme, por favor, yo la regidora.